Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Un ex pelotero de grandes ligas fue encontrado ahorcado, la mañana del jueves, en una zona boscosa de la localidad del Brizal, en el municipio Villahermosa, de esta provincia. La víctima fue identificada como Guillermo Tomás Santana, de 62 años, quien en su juventud perteneció a la Liga Mundial de Béisbol Profesional. El hombre vivía en Estados Unidos y al quedarse sin dinero decidió venir a vivir a su natal romana, explicó una fuente. En su estadía en el país tuvo la oportunidad de jugar como lanzador con los toros del este, por un corto periodo de tiempo. La decisión de Santana habría estado motivada por su condición económica. Por otra parte, folclorista y coreógrafo Vitico Herarte murió estrangulado. Según acta de defunción. El acta de defunción de Víctor Herarte, Vitico, establece que el folclorista y coreógrafo murió por asfixia mecánica por estrangulación. El documento también establece que la autopsia que se le practicó al cadáver arroja otros signos de violencia. Vitico Herarte falleció el pasado domingo 30 de octubre. La policía busca a un ciudadano haitiano que se desempeñaba como su empleado, a quien se indican como el principal sospechoso del homicidio. Vitico Her Edinburgh